Enfermiras, hoy. Yo no soy ninguna muchachita por andar perdiendo mi tiempo. Un error imperdonable. ¿Y se para qué hizo eso? Para bajar el voltaje, loco. Está muy intenso y un toqueteo y una cosa. Tú me echaste sí como un perro. ¿Por qué te pudiste vivir con el peladito ese? ¿Y te gusta mucho? Me encanta. Ojalá yo pudiera volver el tiempo atrás, papi. A no haber hecho eso. Enfermiras, hoy. 8 de la noche. Canal RCN. ¡Suscríbete al canal!